Estamos en la zona de Yanacoto, este es el lado donde ha pasado el huaico, todo este es el sector donde ha pasado el huaico. En estos momentos lo vemos seco, pero este es donde han estado pasando las aguas turbulentas con furia. Y esta es toda la zona de, todo el recorrido que ha tenido el huaico, toda esta zona, todo lo que estamos viendo en este momento. Todo esto, aquí hay, hay danificados en la parte alta que no puede subir el auto, estamos viendo.